Es protagonista de primer nivel el coronel Eduardo Restrepo, que es piloto del Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana, que va a recoger a los colombianos que están parados en Wuhan, en China. Están en este momento en Corea del Sur y allá ya es de noche, son más de las 9 de la noche, están en Hinchón, en Corea del Sur. Coronel, muy buenas noches para usted, buenos días desde Colombia, gracias por atendernos. Yo el día lunes 23, ya como usted lo menciona, en horas de la noche, en Corea del Sur. Bueno, coronel, ¿cómo fue esta primera parte del viaje? Todo está dentro de lo planeado, del protocolo que hicieron. ¿Cuántas personas van con usted en este Boeing 767 de la Fuerza Aérea? Sí, Yolanda, todo va de acuerdo a lo que planeamos. Como ustedes conocen, salimos el sábado pasado vía Estados Unidos, allí pasamos a Alaska y a Alaska llegamos aquí a Corea del Sur. Somos en total una tripulación de 18 personas, de las cuales son 7 tripulantes médicos. O del área de la salud, que son 2 del Instituto Nacional de la Salud y 5 de la Cruz Roja, y 11 tripulantes de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Tranquilo? O sea, una misión de rescate de estas, por supuesto, que toca también con los temores individuales. Es decir, estamos hablando de un virus que tienen en este momento en alerta al mundo. Y ustedes, pues, van directamente al lugar en donde nació ese foco de la infección. ¿Hay algún tipo de preocupación, algún tipo de temor, preparación especial? ¿Qué comentaron, qué hablaron en el viaje, coronel? Sí, hubo una preparación, Yolanda, durante toda la semana anterior en Bogotá. Muchas fueron en el Ministerio de Salud, otras de ellas se dieron en el Comando Aéreo de Transporte Militar, CATAM. Y eso, pues, nos permitió tener también un parte de tranquilidad para todos los que somos miembros de esta tripulación. Cuando hablo de tripulación, pues, no es solamente la tripulación de la Fuerza Aérea, es la tripulación médica que nos acompaña y ya nosotros como tripulantes de vuelo. Y el vuelo, pues, hasta este punto ha sido un vuelo como lo planeamos, tranquilo. No ha habido mayor inconveniente ni con la meteorología ni logístico y todo ha transcurrido de acuerdo a lo que se planeó. ¿Cuáles son las medidas de protección y de autocuidado que ustedes van a tener en el momento en que lleguen a una zona, pues, que ha estado en cuarentena y con dificultades y demás? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Las recomendaciones son el empleo de los diferentes trajes que vamos a emplear en el momento que ya vayamos a entrar directamente a Wuhan. Dependiendo del nivel de exposición o de cercanía que vayamos a tener ya directamente en el aeropuerto de Wuhan, son esos trajes. Es decir, que la tripulación médica es la que tiene unos trajes con un nivel de protección mayor. El avión se dispuso en cuatro espacios diferentes o cuatro cabinas, voy a decir. En una de ellas es donde van a estar todos nuestros pasajeros, los compatriotas que tenemos la oportunidad de llevarlos nuevamente a Colombia. Una segunda que es donde está la tripulación médica. La tercera que es donde vamos a estar la tripulación de vuelo. Y, por último, un espacio o un área que se destinó para que si alguno de los pasajeros en el vuelo de regreso a Colombia presenta algún síntoma o situación médica en particular, pues, podamos atender esa situación en vuelo. Ahora, ¿los colombianos que ustedes van a recoger en Wuhan serán sometidos a un control médico antes de abordar o los van a atender a bordo? ¿Este personal médico que está allí, que tiene trajes especiales y que van a estar como en una especie de cabina especial? ¿Los atienden a bordo o los atienden antes de abordar? No, en realidad ellos no requieren ningún tipo de atención como tal, Yolanda. Ellos son pasajeros normales. Los protocolos que ha implementado el gobierno chino es que ellos sí efectivamente les van a hacer un chequeo médico en una sala en el aeropuerto antes de llegar al avión. Y un segundo chequeo de verificación cuando el personal chino le entrega a este pasajero, en este caso, pues, a la tripulación médica colombiana. Y ahí hay un segundo chequeo para que ellos den el permiso de que la persona pueda abordar la aeronave. Para nosotros es una misión humanitaria de pasajeros y simplemente, como lo mencioné, dispusimos un área dentro de la aeronave con el ánimo de que si en el vuelo de regreso alguien presenta alguna situación médica, pues, lo podamos atender con la tripulación que hay allí. Estamos hablando con el coronel Eduardo Restrepo, piloto del Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos están en Inchon, Corea del Sur, en este momento, pero van hacia Wuhan a recoger a los colombianos que están allí. ¿Cuánto tiempo van a permanecer en Wuhan directamente? China ha implementado una serie de requisitos y de permisos para este tipo de operaciones. En ese sentido, hay dos condiciones diferentes. La primera es que la operación se debe desarrollar entre las 10 de la noche y 5 de la mañana. Y cuando el país que va a hacer la operación ya le informa a China la hora en que tú planeas llegar al aeropuerto, ellos te dan 3 horas dentro de ese lapso de tiempo ya mencionado para que tú hagas la totalidad de la operación. En ese orden de ideas, nosotros tenemos previsto despegar mañana a las 8 de la noche, hora de Inchon. Hay una hora de diferencia entre Corea del Sur y China. Despegando a las 8, lo que buscamos es poder estar aterrizando a las 10 en punto de la noche en China para poder hacer nuestra operación entre 10 de la noche y 1 de la mañana. ¿Todo el tiempo van a estar obviamente en el aeropuerto? ¿Van a descender ustedes del avión o van a permanecer en el avión? No, la tripulación, tanto la tripulación de vuelo como la América, va a permanecer dentro del avión. No, solamente descienden de la aeronave los que tienen protocolos específicos, por ejemplo, de la tripulación médica, los que tienen, como lo mencionaba, que recibirle a los médicos chinos los pasajeros y el tripulante que tiene que hacer el tema del tanqueo de la aeronave para poder continuar ya con el itinerario. Claro, y lo que ustedes esperan es que todos los colombianos estén ya en el aeropuerto cuando ustedes aterricen. ¿Eso lo está coordinando quién? La recogida de los colombianos. Esta mañana hablábamos con una de ellas que dice, estamos a la espera de que nos avisen qué tenemos que hacer porque no tenían hora todavía ni cómo desplazarse ni nada. Sí, eso lo está coordinando la Cancillería y la Embajada de Colombia en Beijing y lo que tenemos nosotros previsto es que cuando estemos próximos a aterrizar en Wuhan, ellos los van a estar recogiendo en sus diferentes domicilios para llevarlos hasta el aeropuerto. Coronel, ¿cómo ha estado la situación allí en Corea del Sur, en Inchón? ¿Cómo han sido estas horas? ¿Cómo las han pasado? Cuando llegamos ya pues hace antenoche, pues nos estaba recibiendo el señor embajador y todo el grupo de la embajada. Para ese momento nos informan que aquí ya el nivel de alerta había subido. Sin embargo, pues nosotros ya sabíamos que veníamos al hotel y hemos permanecido todo el tiempo en el hotel con nuestros elementos básicos de protección como los guantes, los tapabocas. Y no solo por el tema del virus en sí, sino que pues por el cambio horario también era importante permanecer en el hotel para tener la adaptación al cambio horario para poder continuar con la misión el día de mañana. Claro. ¿Cómo ha sido el ambiente con el equipo coronel, con la tripulación, con los médicos? ¿Cómo han pasado estas horas? Porque decimos, es un evento muy particular que no le toca a todo el mundo. Efectivamente, ha sido muy especial y ha sido muy buena esa integración del personal del Instituto Nacional de Salud, de la Cruz Roja Colombiana y nosotros como tripulantes de la Fuerza Aérea Colombiana. No porque la Fuerza Aérea no conozca este tipo de protocolos porque pues tenemos la capacidad de tener muchas aeronaves que cumplen este tipo de misiones cuando ellas son ambulancia para hacer los traslados o transportes aeromédicos. En este caso, Yolanda, pues como les mencionaba, no es un vuelo de traslado aeromédico ni es un vuelo de ambulancia, es un vuelo bien particular, como ustedes lo mencionan, porque es un vuelo de pasajeros en donde efectivamente tuvimos que integrar la tripulación médica a la tripulación de vuelo y la relación ha sido y la experiencia ha sido muy, muy, muy buena, muy favorable. Coronel, si me permite una pregunta personal, ¿qué le dijeron en la casa? ¿Qué dijo la familia cuando el coronel Eduardo Restrepo dice, me voy a buscar a los colombianos que están en Wuhan? Pues sin duda causa algo de preguntas y de inquietud en la casa, la familia, de conocer un poquito y profundizar en qué es lo que está pasando, de qué se trata el virus y ustedes para dónde escriben. Bueno, en esa semana previa de preparación con el Instituto de Salud y Cruz Roja, pues pudimos profundizar un poquito más en la información de cuál es la situación que se da con el virus, cuál puede ser su tratamiento y pues lo más importante es el buen uso de los implementos de protección y pues de alguna manera la familia, pues eso le da algo de tranquilidad. Bueno, ¿usted le había tocado ya, Coronel, un vuelo similar a este? No, realmente sí, similar a este no, había estado en otro tipo de misiones, igual misiones complejas, misiones muy, muy particulares, pero pues esta sí creo que es una misión que es atípica y única que se ha dado en este momento en los 100 años de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, es una misión muy particular, evidentemente. ¿Cuál es el día a día suyo normal cuando no está yendo a China a traer colombianos desde Wuhan, Coronel? ¿Cuál es su día a día? ¿Cuál es su cotidianidad? Bueno, yo me desempeño como yo soy el director de operaciones de movilidad aérea en la Fuerza Aérea Colombiana, eso básicamente es el tema de programación de vuelos que se hacen para apoyo de las diferentes instituciones del Ministerio de Defensa o las diferentes entidades que le solicitan a la Fuerza Aérea algún apoyo de vuelo. Entonces manejo ese tema de programación y eso va de la mano con revisar cómo está la planta de pilotos de la Fuerza y bueno, tiene sus temas ahí anexos a poder cumplir esa tarea. Y como piloto del 767, pues cuando esporádicamente en esa misma programación requerimos programar el avión para darle cumplimiento a la movilidad de las tropas, de los abastecimientos, de lo que se requiera normalmente al interior del país o el avión es el que ha estado en algunos ejercicios internacionales como por ejemplo Red Flag, que le permite ciertas características propias a los roles que cumple la Fuerza Aérea Colombiana. Coronel Restrepo, ¿y cómo está previsto el regreso a territorio colombiano y los puntos de reabastecimiento de combustible? ¿Cómo va a ser esa tarea? Entonces para eso sí, como les mencionaba, saldríamos acá de Incheon, en Corea del Sur para China. Estaríamos allí un espacio de tres horas. Al salir de Wuhan procedemos hacia India y de India a España, España a Bogotá. Tenemos previsto estar llegando a Bogotá en horas de la noche del 26 si no tenemos ningún retraso ni ninguna demora. Muy bien, coronel, muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto, les deseamos suerte en todo el proceso de regreso, que termine bien la misión como basta el momento y muchísimas gracias, hay que decir también a quienes van en esta tripulación para traer a los colombianos. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias y un feliz día en Colombia. Que estén muy bien. Y feliz noche allá. Es el coronel Eduardo Restrepo, piloto del Boeing 767 de la Fuerza Aérea Colombiana. Ellos están en este momento en Incheon, en Corea del Sur. Van a viajar mañana en horas de la noche, en horas de la noche de allá, hacia China, hacia Wuhan. Lo que les dan es una ventanita de tiempo entre 10 de la noche y 5 de la mañana para poder operar. Tres horas tienen. Aterrizan en tres horas. Tienen que hacer todo el protocolo, subir a los colombianos y despegar. No tienen más de tres horas. Por eso, la mayor parte de quienes van a bordo del avión van a permanecer allí en el avión. Ni siquiera se bajan en Wuhan. Llegan los colombianos que ya deben estar en el aeropuerto cuando llegue el avión y parten a partir de allí. Van 7 miembros de equipo médico en la tripulación. Son 18 personas en total y se sumarán 14, que son los que vienen de Wuhan. Obviamente, esta es una operación bien distinta a la que normalmente hace este avión de la Fuerza Aérea Colombiana, el Boeing 767. Interesante. En unos instantes les vamos a contar estadísticas sobre el coronavirus que nos ponen a pensar, porque hay que hablar no solamente de los muertos, sino, ojo, de quienes han tenido el virus y se recuperan. Y son muchos, muchos, muchos más. Esos datos hay que conocerlos. Esto es dar información en contexto. Ya les contamos cuántos contagiados, cuántos muertos y cuántos se han recuperado, que eso es importantísimo para entender este virus. Gracias.